Para aniquilar al ejército de revisionistas históricos que tratan de alterar el pasado, la sacerdotisa Zaniwa ha dado vida a distintas espadas para proteger la historia. Estas espadas renacen como bellos y valientes jóvenes. Yamato no Kami Yasuzada es la espada favorita de Oikita Soji. Difícil de blandir, pero es hábil en el campo de batalla. Yagen Toshiro es una espada, y también un médico. Fácil de blandir en campo de batalla. Taurotachi es la espada más grande de todas. No puede ser usada por humanos, así que fue ofrendada a los dioses. Taurotachi es la espada más bella, y al igual que su hermano, fue ofrendada a los dioses por su gran tamaño. Sousa Samungi es una espada que vive aferrado su triste pasado, siendo una de las espadas más fuertes. Sin embargo, ahora trata de cambiar su destino. Y esto es... Taurotachi es la espada más grande de todas. Taurotachi es la espada más grande de todas. Taurotachi es la espada más grande de todas. ¡Gracias!